El rumor dice que durante años ha evitado participar en el Festival de Viña, sin embargo esta noche Chico Trujillo abrirá la fiesta en el Festival del Guaso Dolmue. Llevo harto tiempo persiguiéndolo hasta que lo logré, pero nada, yo le agradezco mucho a Aldo por haberse sumado, él estaba muy entusiasmado con participar del festival, ha preparado un show muy bonito, especial para los 50 años, así que solamente darle las gracias por estar acá. Y su llegada al Patagüal tampoco fue fácil para la prensa, esto fue lo único que se pudo rescatar de su ensayo. Tiene sus mañas el hombre, parece que no le gustan mucho las cámaras, pero está bien, siempre fue así más o menos el macho, así que es una elección. Unos que sí disfrutaron del ensayo fue esta familia de Valparaíso, pese a quedarse sin entradas para el show, aprovecharon el sonido. Venimos recién de almorzar y estamos escuchándolo aquí afuera nomás, si no hay entrada. Aparte el sonido está espectacular, estamos acá afuera, pero se escucha espectacular, súper bien. Para desarrollar todo este evento unas 300 personas han trabajado en la organización, un festival que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente 6 meses. Hasta la madrugada de este jueves se ensayó la jornada inaugural, un momento que en 4 días tendrá 12 números sobre el escenario. Con todos los 50 años y vamos a tirar la casa por la ventana, ¿o no? Fiesta va a ser en grande, así que todos invitados acompañando a través de las pantallas de TVN. Y si la cumbia de Chico Trujillo abrirá la primera jornada, la fusión de Huachupé promete encender el cierre de este jueves. Es un nuevo lugar donde quizás no habíamos tenido la oportunidad de estar abierto para la gente, que cualquier gente de la tele lo pueda ver, lo encuentro genial. Son los 50 años del Festival del Guaso del Mue, una fiesta que recién comienza. ¡Gracias! ¡Gracias!